Y ya me loco tronco El estilo potosino presente Hoy camino a los potrán Puesto a divertirme Pues ahí encontraré A la que quiero tanto Te montaré a los guapos Los duros también Pues esto me divierte Y me hace sentir muy bien Antes de entrar al ruedo Les puse un guapán Para que quédeme contento Como a todos mexicanos Luego les cantaré A mi reina tan querida Canción preferida Bonita chiquita línea Música Voy camino a los potrán Puesto a divertirme Pues ahí encontraré A la que quiero tanto Te montaré a los guapos A los duros también Pues esto me divierte Y me hace sentir muy bien Antes de entrar al ruedo Les pediré un guapán Para sentirme contento Como a todos mexicanos Luego les cantaré A mi reina tan querida Tu canción preferida Bonita chiquita linda Música 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 Voy camino a los potrán Pansión preferida Pansión preferida Bonita chiquita linda Andale pues mis amigos Ahí les enviamos Para ustedes que andan bailando guapango Al centro de la pista Muchachos Música Música